saludos a todos padre michael aquí feliz pascua a todos esta celebración de la pascua continúa no solo por un día no es solo domingo pero continúa por ocho días y entonces continuemos esta celebración por toda esta semana entonces espero que ustedes son celebrando con los dulces tus oraciones y todo otro por continuar este gran gran regalo de que es la pascua la resurrección resurrección del señor tengo algunos anuncios por ustedes primero si no has hecho inscribirte en flak no flak no es nuestra nueva nueva forma de comunicar con todos todos ustedes toda la parroquia puedes inscribirse en flak no mandando un mensaje snow hole catholic el número ocho cuatro cinco siete seis y es muy fácil y puedes hacerlo hoy también un recordatorio si quieres dar tu ofrenda a la parroquia sobre internet puedes usar push pay manda un mensaje san miguel snohomish a siete siete nueve siete siete es muy fácil inscribirse y puede puedes hacerlo en su teléfono o en la computadora también muy fácil tenemos nuevas horas de que la iglesia es abierta ahorita esta semana y en todas las semanas en futuro la iglesia es abierta por oración personal desde nueve en la mañana hasta tres en la tarde lunes a viernes y en fin de semana sábado y domingo desde once en la mañana hasta uno en la tarde todos los días puede ser abierto poquito más depende de quien está aquí pero es seguramente la iglesia será abierta en estas horas si necesitas los sacramentos de reconciliación comunión unción de los enfermos puedes llamar a la oficina o puedes mandar un email a sacraments sacraments a saint michael snohomish dot org y en esta manera podemos buscar una fecha y un tiempo por encontrarnos por los sacramentos gracias nuestros parroquianos que son muy generosos tenemos algunos maneras de ayudar los que tienen necesidades ahorita y si tienes necesidades financiarias puedes mandar un email a care at saint michael snohomish dot org o también llamar a la oficina si hay una manera en que nosotros podemos ayudarte si no sabes tenemos un jardín comunitario aquí el año pasado nuestros voluntarios cultivaron más de 600 kilos de verduras por donar ofrir a organizaciones que los ayuden por los que tienen necesidades si quieres ayudar con este ministerio en alguna manera puedes mandar un email a volunteer a saint michael snohomish dot org o también como siempre llamar a la oficina es todo por los anuncios por esta semana espero que todos ustedes están disfrutando el sol esta semana espero que todos tienen salud y feliz pascua de nuevo a todos ustedes son en mis oraciones y mis pensamientos que dios les los anuncios